¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a la segunda parte del misterio de los homelos Chantú, así que comenzamos. ¿Te acuerdas que cuando te comenté que los americanos habían descubierto el Panamá, sentían que ahora sí habían conquistado el mundo? Nada más tenían que hacer que los fabricantes les tuvieran miles de campanas en semanas. Teniendo una gran producción, ahora hay que abaratar la maquila. Y que tuvieran mucho material disponible con el largo de las hebras necesario para hacer cortes vaqueros. Y con tantos problemas, pues se fueron a la China, literalmente a la China. En Medio Oriente pudieron resolver abaratar los costos de maquila y algo muy importante, conseguir un material muy similar a la paja toquilla, que además les permitiera poderse barnizar para mayor resistencia. Y que tuvieran el suficiente para fabricar todo el año, todo lo que quisieran. Ahora tenían que concentrarse nada más en producir sombreros de dos tipos de tejidos, el 1x1 y 2x2. Y ¡oh sorpresa! Mientras hacían esto, descubrieron que podían estandarizar cuatro calidades diferentes a los que clasificarían por grados. Y estos usan una abreviación en inglés que significa Better Union y es una B y una U. Estos nos indican la distancia en milímetros en el tejido entre cada hebra de forma homogénea en toda la campana. Reconocemos que el 5x2 es un tejido abierto y burdo, mientras que el 3x2 empieza a cerrarse, cada vez más y más, hasta que llegamos a lo bueno. 2x2 Y el más fino, 1x2 Ahora díganme ustedes, ¿verdad que es muy bonito ir por el mundo con un sombrero con hartas X? ¿Verdad que es muy bonito estar orgulloso de un sombrero con muchas X? ¡Pues no es cierto! Ahora que ya sabes cómo funciona esto de los grados, bueno, tengo una pregunta para ti. Entonces, ¿cómo funciona esto de las X? Bueno, pues no te pierdas la tercera parte del misterio de los sombreros Chantú. Y bueno amigos, si les gustó este video, regálenos un like. Les invito a que se suscriban y si tienen alguna duda, pues déjenlo aquí en su caja de comentarios. Y pues nos estamos viendo. ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.